Pronto empezarás a quererme, Anita. Es solo cuestión de tiempo. Cuando me conozcas, cuando veas realmente quién soy, me haré imprescindible en tu vida, mi amor. Ya lo verás. Buenas noches, príncipe. Esto es un infierno. No puedo seguir así. Tengo que dormir. Tengo que hacer mi vida normalmente. Tengo que sacarme a Ana de la cabeza. ¡Pero ya! Tengo que hacer mi vida. Tengo que hacer mi vida. Tengo que hacer mi vida. del licenciado Aristizabal. Se ve que la están pasando súper bien, ¿eh? Esas fotos hay que trasladarlas urgente a mi computador, Gladys, por favor. Lo más pronto posible. ¿Bien? Olvídelo del café. Sí, señor. ¿Qué estarán haciendo ahora Anita y David? Divirtiéndose, son jóvenes. ¿Qué más? Tú sabes que ayer Lucecita me preguntó si yo creía que Anita era capaz de enamorarse de David. Eso es lo mejor que le puede pasar a Anita y a David. A Anita para que se olvide de Eduardo de una buena vez. Que a David para que se haga un hombre y corte el cordón umbilical que tiene con su abuela. Ay, pero es que Anita está tan enamorada de Eduardo. Por eso tú no has oído que un clavo saca otro clavo. Ay, viejo, yo siempre lo digo, que en esta vida lo que no se va en lágrimas, se va en suspiros. Mira, y hablando de suspiros, Abelardo no habló contigo. No, ¿de qué? Ah, no sé. Yo ayer tuve que ir a su apartamento porque por poco se le quema por culpa de Memo. Y cuando fui a su departamento a ver lo que pasaba, me preguntó tu dirección porque dice que tenía que hablar algo importante contigo. Yo qué sé. No, pues la casa no ha ido y no me ha llamado tampoco. No, qué raro. Ya no llueve, el sol brilla, el viento afloja y mi voz te invoca en cada hoja. Ándale, mi baby. No sé razón. Métete, corre. No, yo al rato te alcanzo. No, que al rato, ni que al rato. Vamos. Apúrate que el agua se enfría. Corre. Corre. Anda, camına, decite mi vida. ¡Gracias! ¿Señora Amanda? Sí, es Antoliti el que le habla. En efecto, acá están. ¿Cómo dice? ¿Estás seguro? Gracias. No, 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 eso es todo lo que necesitabas saber. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que sospechábamos. Bueno, ¿qué te dijeron? La luna de miel es un truco. Ana y David duermen en habitaciones separadas. El matrimonio es una farsa. ¿Por qué? Divinos. Muy lindos que se ven en la playa. Ojalá no se vayan ahogados de la felicidad. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué porquería? ¿Sabes qué, viejo David? No te vas a poder aprovechar de ella. No lo vas a lograr. ¿Sabes por qué? Porque esta mujer que tienes al lado es una mujer bella. Es una mujer tierna. Es divina. ¿Me entiendes, viejo David? Es divina. ¿Sabes? ¿Sabes? Yo a ella, a ella la amo. Yo te amo, te amo por amor a dar lo mío, te amo con orgullo de quererte, porque para amarte yo he nacido. ¿Sabes? No lo maté. No lo maté. Que pasajú ha menos que me en sa, que una zumindest te ama por que amarte yo. CC por Antarctica Films Argentina